una característica que atrae a la gente ante los animales, sería su ternura que evoca sentimientos ante el ser humano, donde las características que provocan tales emociones son los ojos grandes, tener un pelaje esponjoso y en algunas ocasiones un diminuto tamaño, muchas especies cumplen con tales características, pero eso no los vuelve animales de compañía, esto se da cuando se crean en cautiverio, evitando el tráfico ilegal y dependiendo de las leyes en cuestión de cada país, estos pueden ser considerados mascotas, siendo uno de esos animales que se ha vuelto tan populares y que su crianza no afecta a sus especímenes de vida silvestre, serían los sugar glider o el petauro del azúcar, un espécimen muy curioso que nos recuerda la apariencia de un roedor, pero es muy diferente a estos, debido a que se agrupa con los marsupiales. el sugar glider es un animal arborícola, proveniente de australia, nueva guinea y tasmania, donde su recinto debe de contar con una superficie de 50 centímetros por 50 de largo y ancho, pero su altura debe de ser considerable para que puedan escalar a placer, lo mínimo debe de ser unos 80 centímetros, para que en su interior le puedan colocar ramas de árboles o palos en los cuales se escale y se divierta, pero se debe de conseguir una jaula con barrotes estrechos, esto para evitar que se salgan cuando no los estén cuidando, debido a que su tamaño es de tan solo 24 centímetros de largo, contando la cola, pero su cuerpo es muy estrecho y esto les permite salirse con facilidad. la jaula se debe de colocar en un lugar donde puedan determinar la luz del día, esto porque son animales nocturnos, pasando gran parte del tiempo dormidos durante las horas luz, metidos en un nido, el cual puede ser una caja de madera o para mayor confort, una bolsa de tela que se pueda colgar. el sustrato de la jaula del piso puede ser viruta de madera, papel reciclado o cualquier objeto que no tenga material tóxico como plomo, debido a que tienden a roerlo y a consumirlo en pequeñas cantidades. son animales omnívoros, pero como su nombre lo indica, se inclinan más por los alimentos dulces como las frutas y verduras, como mango, zanahoria, melón, manzana, pera, uva, aguacate, piña, esto les administra una cantidad deseada de carbohidratos, siendo la base principal de su alimento y para que obtengan proteínas, se les suministra insectos como grillos y tenebrios, que devoran con mucho gusto, o en algunos casos carne cruda de pollo en pequeñas cantidades o alimento para perros o gatos. estos se deben de colocar suspendidos en el aire, para mayor comodidad del petauro, al igual que el recipiente con agua, ya sea en un bebedero dosificador o en un traste, aunque beben muy poca agua, debido a que la gran parte la obtienen de su dieta, aun así es necesario que siempre tengan agua en su recipiente. llegan a presentar deficiencia de calcio por su dieta, por lo que es necesario que se les suministre ya sea en vitaminas y minerales, o se mezcle con el alimento. una buena forma de proporcionarles este mineral es moler cáscara de huevo hasta el punto de hacerla polvo y mezclarla con su alimento, esto para un óptimo desarrollo, en donde se debe de destacar en edad temprana para evitar raquitismo y problemas en los huesos. son de carácter desconfiado, llegan a morder con facilidad si se asustan o no se les acostumbra a la manipulación. para que se eduquen a que los manipulemos, se les debe de dar de comer en ocasiones con la mano y sujetarlos con suavidad con la palma de nuestra mano, para permitirles que caminen y analicen lo que sucede, esto les permite que se adapten a la convivencia de los humanos, siendo animales gregarios que si se les consigue otro congénero, se volverán mucho más sociables, llegando a hacer pequeñas vocalizaciones, hasta llegar a ladrar cuando algo no les gusta. son animales que esconden una cualidad muy llamativa, la cual pueden planear por los aires de un brinco, esto lo logran gracias a una membrana que cuentan entre las patas delanteras y traseras, que le permite desplazarse una mayor distancia al brincar, cosa que se debe de tener cuidado sobre todo por las ventanas, que al intentar brincar chocan contra el vidrio, lastimándose, pero se pueden llegar a entrenar a que de un brinco se suban a tu hombro, siendo animales que son tranquilos con los niños, con supervisión, pero que llegan a ser dóciles, teniendo cuidado de que no los agarren con mucha fuerza. su principal problema es la deficiencia de calcio, por lo que hay que tener cuidado con ello. otro es la diarrea, al adquirir una enfermedad bacteriana por su alimento, esto puede deberse a 2 vías, un alimento que no se lavó previamente, o el cambio de dieta donde se les proporcionó algo diferente que causa una diarrea mecánica que se puede complicar. en ambos casos es necesario que se lleve al médico veterinario, para un tratamiento óptimo, otro motivo puede deberse a lesiones al brincar y lastimarse, al no caer de manera adecuada. son animales que no se vacunan normalmente, pero una vacuna que podría ser necesaria sería leptospirosis, sobre todo al darle alimento que no se lava. se les considera adultos cuando entran a la madurez sexual, entre los 12 a 14 meses de edad, donde si cuentan con una pareja de diferente sexo, se reproducirán a menudo, siendo animales con un estro no estacional. la gestación dura unos 17 días, donde los joys concluyen su desarrollo en el marsupio de la madre, teniendo de 1 a 3 crías por parto, que pasan un tiempo en este pliegue alrededor de 4 semanas, donde abrirán los ojos y comenzarán a salir por su cuenta a explorar su entorno, llegando a vivir unos 15 años en promedio si se les cuida y se les proporciona la mayoría de los cuidados. una mascota muy curiosa y con la capacidad de planear cuando brinca, lo que le da un atractivo extra a las personas que buscan un compañero exótico y tierno, esos son los sugar glider. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.